Hola, 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 hola Bienvenidos a un video relajante para dormir en ASMR y en el video de hoy lo que vamos a hacer va a ser un video que ya he hecho anteriormente y es que tengo en mi estuche o que tengo en mi neceser esta vez y siguiendo la temática de este mes va a ser express y es por ello que he escogido el estuche más pequeño que tenía para que sea más corto pero no por ello va a ser menos relajante de hecho diría que este bolsito, este estuchito por fuera es el más relajante de todos tanto visualmente, porque tiene todas esas lentejuelas que reflejan los colores, las luces que he puesto como también el tacto cuando es scratching como auditivamente, evidentemente cuando arrasco, cuando rasco y cuando se oye y bueno, sin más, vamos a ver que hay dentro voy a acercarme así un poquito tengo esta esponja de maquillaje para hacer... tengo esta esponja de maquillaje para hacer... tenemos la misma pero en una versión muy mini esto me recuerda mucho a algunos anti pop, anti viento de los micrófonos lo que pasa es que este es de maquillaje, si no tendría aquí un agujerito y de hecho tengo algunos pero son para la otra tasca que son rositas y son muy monas la verdad oye no sé si os pasa pero me gusta mucho esta iluminación por aquí por este lado me gusta mucho ese... me gusta mucho el ambiente este con el rosita por aquí las bombillitas bueno, que más, que más, que más tenemos... este otro... creo que se llama un beauty blender bueno, estas en realidad no son de la marca beauty blender porque las tengo para el ASMR entonces las compré en Primark, venían todas juntas pero sí que estuve un tiempo utilizando la beauty blender, de verdad y me gusta bastante, pero sí que es verdad que hay que cambiarla con bastante frecuencia y eso no terminaba de ser ni ecológico, ni cómodo así que al final no la utilizo muchísimo y vamos a seguir... y hay esta brocha, pero en realidad tiene aquí un poquito de pluma de las plumas que utilizo para el ASMR ahí está vale, y es un pincelito tiene forma como de barra de labios si nos fijamos como aquí y está hecho exactamente del mismo material que las otras igualmente no lo he utilizado nunca lo tengo para el ASMR y vamos a hacer un poquito de... bueno, podemos llamar peluchín tampoco pero vamos a dar un poquito al micro con esta brocha lo hace muy suave lo hace muy suave parece hiper relevante parece hiper relevante sinceramente me estoy quedando frita me estoy quedando frita y por último, por último, por último, por último tengo otra mini bueno, es de tamaño medio bueno, medio pequeño de Beauty Blender shup, 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 shup shup, shup, shup y pues eso, no sé si se aprecian bien pero menos la mini mini, son todas rositas esta parece más blanca porque es bastante clara pero es rosita y eso es todo lo que tengo aquí tengo todo lo que serían esponjitas de maquillaje de la misma forma que tengo otro estuche que ya conocéis con todas las brochas con todas las brochas, brochas que son de pelito pues aquí tengo todas las que son como más squishies más pues lo que hemos dicho de pelo y vamos a meterlas y vamos a meterlas todas dentro aquí va esta vamos vamos a meter la verdecita mini aquí y vamos a meter esta antes de que no haya hueco que es la más gordita aquí después vamos a meter esto de aquí y por último lo que sí que sería bueno, más parecido a una brocha pero al final el efecto en el maquillaje es el mismo porque no deja de ser una esponjita la verdad es que me ayuda mucho tener todo así en estuchitos ya que bueno a la hora de de coger todas las cosas y tal pues lo tengo todo muy organizado y estas cositas tan pequeñas si no pues se me perderían y nada este ha sido el vídeo sé que es muy cortito pero realmente esto es lo que quería hacer este mes muchos vídeos y todos muy cortitos por variar en enero tengo previsto hacer justo lo contrario si ahora estoy haciendo muchos y cortos voy a hacer pocos pero largos y necesito como siempre saber vuestra opinión si os parece mejor una cosa o la otra ir alternando así que os espero en comentarios ya solamente me queda desearos buenas noches y que tengáis dulces 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 sueños no 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 no